Sí, bien como decís, a esa hora se da alarma general, donde nos avisan de un accidente en solitario de una camioneta propiedad de la firma Samar. Bueno, al llegar al lugar nos encontramos que la camioneta se encontraba sobre la vereda, el vehículo había impactado de forma lateral contra un árbol, y bueno, la persona que se conducía en la misma estaba atrapada, lo cual nos demandó una tarea de aproximadamente unos 15-20 minutos poder extraerla. ¿Hubo que cortar? Hubo que cortar con herramientas hidráulicas, y bueno, eso fue un poco lo que demoró la tarea, se acondicionó de la mejor manera y se trasladó hacia el hospital, que el traslado lo hizo la gente de SAMI en colaboración. ¿Se sabe cómo fue que se subió a la vereda? ¿Cómo perdió el dominio del vehículo? Mirá, eso lo desconocemos, no sé si se reventó algún neumático, si se le cruzó algo, no había otro vehículo en el momento del accidente, nosotros al menos no lo vimos, lo que sí vemos que el impacto fue bastante importante. ¿Él venía por Piamonteses o venía por alguna de las calles que cortaban? No, mirá, es a mitad de cuadra, de ahí al 200 de los Piamonteses, calculo que venía, por lo que pudimos ver por las marcas que quedaron de las ruedas, él venía desde el sur hacia el norte. O sea, se perdió con un árbol. Sí, sí, el impacto fue de lateral, un impacto muy importante, lo cual, bueno, hizo que tuviéramos que cortar varias partes del interior del vehículo para poder extraerlo. ¿Estaba muy golpeado? Él tenía un golpe importante sobre la parte de la frente y acusaba también mucho dolor sobre el lateral de los miembros inferiores. ¿Lo trasladó SAMI? Sí, sí, el traslado fue cuando nosotros ya llegamos, ya estaba la gente de SAMI en el lugar, ellos hicieron los primeros auxilios y nosotros después solamente lo único que hicimos fue extraerlo y entregárselo a ellos para que lo puedan trasladar hacia el hospital.